Se sigue resquebrajando el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, el día de hoy a las once de la mañana, allá en el Senado de la República, el senador Armando Ríos Piter anunció su salida de este instituto político. Francisco Montaño, buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo, por Guerrero Armando Ríos Piter anunció hoy su renuncia al PRD en el Estado e informó que encabezará un movimiento anti-sistema. De acuerdo con el legislador, dicho movimiento es ajeno a cualquier fuerza política y descansará entre pitares. Gasto mínimo de dinero para que los partidos promuevan campaña con costo mínimo, su colectivo, porque subrayó, no nos interesan los demagogos ni los líderes mesiánicos, y a la acción disruptiva que consistirá en aspirar a lo imposible, a lo no previsto. Dijo también que impulsará un proyecto denominado OLA 360 grados, con personas que se estén dispuestas a dar un giro 360 grados a la manera tradicional de hacer política y dejó abierta la posibilidad de competir como un candidato independiente a la presidencia de la República en 2018. Además, este discurso que dio Ríos Piter, pues definitivamente se fue duro contra los partidos políticos que se han convertido en mercaderes de la política. Con la renuncia de Ríos Piter, Eduardo, te comento que uno de los más cercanos al coordinador Miguel Barbosa, pues suman ya nueve de los senadores que han abandonado este partido originalmente conformado por 22 legisladores de la República. Aunque te comento que Ríos Piter no propiamente abandona la bancada, que es la donde sigue recibiendo las prerrogativas correspondientes, Eduardo. Pues bien, ahí vemos cómo poco a poco se van los senadores, ¿no? Había 22 senadores del PRD en el Senado de la República, ya se han ido nueve. Estarían en el punto que si se van dos senadores más, serían minoría en el Senado los miembros activos ya del Partido de la Revolución Democrática en esta institución, el Senado de la República. Muchas gracias, Francisco Montaño, por tu información y los comentarios. Seguimos pendientes, Eduardo. Bueno, vámonos, Asamblea Legislativa y Gobierno del Distrito Federal. Rubén Labastida, ¿qué traemos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, pues tenemos el día de hoy, así como lo estabas comentando perfectamente, el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues sí tiene algunas bajas.